La película Just a Normal Person cuenta la historia de Sam, un chico de 19 años, un chico que cuando nació con vulva y pensaron que era una niña y cuenta su historia y podemos ver imágenes además de su infancia y los problemas, las dificultades que tuvo por el hecho de que nadie veía que él era un chico, como lo fue diciendo, como lo fue expresando, como su familia lo pudieron atender y cuenta también su proceso en la pubertad y en la adolescencia y con esta película y con el debate, el coloquio que haremos en la sesión podremos acercarnos a esta realidad de la transexualidad en la infancia en la que los protagonistas son niños y niñas, chicos y chicas como el resto y que a diferencia del resto tienen que reivindicar, que gritar quiénes son porque los demás, por lo menos al principio, no somos capaces de verlo.